Si sois usuarios de las redes sociales estos días, habréis visto como en muchos tweets y en algún TikTok se daba por muerto a José Soto, conocido artísticamente como Tijerita. De hecho, nosotros no es que nos lo creímos, lo que hicimos fue llamar a la familia. ¿Qué ha pasado? ¿Quién me lo cuenta? A la vuelta, creo, ¿no? Ah, a la vuelta de publicidad me lo cuentan. Es verdad, yo veía ganas, no salía el kit y te digo... Venga, hablamos con su hijo que como sonríe, entiendo que... ¡Su padre está vivo! ¡No me conteste! No, está vivo, está vivo, está vivo. Pero vamos a hablar con él porque, hombre, la familia está molesta. A la vuelta hablamos con Antonio. Antonio, gracias, bonito. Ahora hablamos contigo. Estaba a punto de decir... Estaba a punto de decir que ya... Bueno, a las 12 y 35 minutos es una hora estupenda para dar por vivo a Tijerita. Sí, por favor. Tengo a Antonio a su hijo. Antonio, buenos días. Antonio, ¿qué tal? Pues mira, yo encantada de este directo, así te lo digo, ¿eh? Porque salieron las cosas de las redes sociales que muchas veces es de un mal gusto extremo, ¿no? Mucha gente ha dado por muerto a tu padre, que es joven, tiene 60 años, es joven, ¿no? ¿Por qué crees que surgió ese bulo en las redes sociales, Antonio? La verdad que yo creo que eso es algo que no sé qué persona o qué gente, digamos, ha podido hacer eso y con qué intención. Y lo que han ido ha sido alimentándolo hasta el punto de que llegué hasta a creértelo por un momento, ¿no? Y tuve que ponerme en contacto con familiares, con mi padre y demás y no es cierto, ¿no? Y yo no sé el fin de eso, pero no es nada bueno. Bueno, se ha publicado incluso en noticias de algunos portales con credibilidad dudosa, donde se decía que había sido hallado muerto, que se le había hecho la autopsia, lo estáis viendo, ¿no? Hallado con Y. Hallado con Y, ya te he dicho. Ya te doy la idea de la credibilidad. Antonio, tú llamaste a tu padre, o sea, has hablado con tu padre, ¿no? Sí, la verdad que hablo con él, ¿no? Y la verdad que él está muy bien, está muy tranquilo, está desconectado de todo en general, ¿no? Y también incluso de las redes, que él tampoco es muy... no se vea muy bien con ellas, ¿no? Pero que está desconectado de todo, está tranquilo, ¿no? Recuperándose, ¿no? Recargando pilas para volver lo más fuerte que pueda y hacer lo que él mejor sabe hacer, ¿no? Que es llegar mediante su música, llegar a la gente, ¿no? Y no nada de lo que dicen y demás. Bueno, el tijerita, que le puso tijerita a Camarón. Camarón de la isla, ¿por qué? Camarón, porque era tan tímido, tan tímido, cantaba para abajo y Camarón le decía que cantara algo y no terminaba el cante, ¿no? Pues sí, no terminaba los cantes. Mira lo que usa también Antonio, ese no es hijo de tijerita, está preso por usurpar identidades. Por Dios. Ya, la verdad que es que... ¿Están salpicados también? Ya, sí, la verdad que en vez de... Veo ese tipo de... Incluso ponen hasta mis fotos y demás y me lo intento tomar un poco con humor, ¿no? Porque es que ya es que si no te llegas festado. Porque yo me lo... Si estoy en la cárcel, como te lo expliquen, no sé cómo lo hago y la verdad que es que... Me lo intento llevar con humor y demás porque es que no entiendo, la verdad... Habrá gente joven que no sepa quién es tijerita, para mí, vamos, es la voz de mi adolescencia. Yo, el primer artista que escuché en mi vida es tijerita y tengo vídeos, ¿para qué no me lo traes? Pero tengo vídeos cantando sus canciones, yo me encantaba. Te agradecemos que nos lo hayas traído. Siquiera alguien en la paz de la tierra que no conozca a tijerita, pues un homenaje que le hemos hecho en este programa en formato vídeo, para que lo conozcan, mírenlo. José Soto Cortés, más conocido como Tijeritas, nació en Málaga hace 60 años. Liado en la malagueña calle de los Negros, en el barrio de la Cruz Verde, donde también se crió Marisol, Tijeritas ya se subía a los escenarios con solo 8 años y fue el mismísimo Camarón de la isla el que le puso su nombre artístico. Le puso Tijeritas porque José no llegaba a terminar los cantes, le daba vergüenza cuando Camarón le pedía que le cantara algo. Con solo 11 años, actuando en Madrid en el tablao Los Canasteros, Miguel Ángel Capi, descubridor de entre otros de Alejandro Sanz, se fijó en él y comenzó su ascenso a la fama. Con 20 años, Tijeritas se convirtió en un fenómeno social y fue pionero mezclando el flamenco con sintetizadores, con canciones como Del Sur a Cataluña. Consiguió varios discos de oro y platino, vendiendo más de un millón de discos en sus primeros tres años. Y fue la artista revelación en 1985 por canciones como Libre. Pero todo no fue un camino de rosas y después de 15 años de éxito, desapareció de la escena artística a finales de los 90. Tijeritas tocó fondo al llevar una vida algo desordenada y con algún exceso, según cuentan los que le conocen. Pero Tijeritas no ha dejado de cantar nunca y a cualquiera que se lo pide, le canta una de sus canciones. Esas que han marcado la vida de muchos, algunos de ellos de los mejores cantadores de la actualidad como Miguel Poveda, que siempre ha reconocido que su primer gran ídolo fue José Soto Cortés, el gran Tijeritas. Se tiene que ir, se tiene que ir, yo me lo sé todo. Oye Antonio, ¿tu padre ya no canta o va a cantar? Sí, sí, mira te explico, hace cuestión de unos 10 días he sacado mi primer trabajo y he tenido la suerte que él colabore conmigo. Es un tema de él que creo que todo el mundo conoce. ¿Cuál es? El de yo la quería, yo la quería. Claro, hombre, hombre, por favor. Yo creo que la había escuchado ya más y tengo la gran suerte que ha colaborado conmigo y la verdad que muy contento, muy ilusionado. Pues dale un beso muy grande y nos alegremos que esté vivo. Mucho nos alegramos, mira, ahí está con su padre. Gracias Antonio, un beso guapo, que tengas mucha suerte, mucha suerte, te lo merezco. Gracias.